Yo pasaba por ahí así Ale Moisés, exacto Ojo, I am big, gracias por los beats, thank you Ay, necesito, tengo motos Tengo 27 años Hace 3 años casi falleció mi papi de COVID Y me divorcié del amor de mi vida porque no pude salir de la depre Cuando llegaron tus screams a mis manos regresé a la vida práctica Ay, qué bonito, I am big Te mando muchos ánimos y te agradezco de corazón esas bonitas palabras Aquí voy a estar siempre Muchas, muchas gracias, eh Me has hecho la noche Thank you, Mel, por los beats Necesitas otro celular Uno que sea para trabajo y otro personal Así alguien más podría encargarse sin pedos de contestar tus mensajes Puede ser, es verdad, esa es buena, eh ¿Cuándo te vas? Mañana ya me voy a Puebla A terminar de tatuarme la espalda Deseadme suerte Igual creo que nos vamos a ver Porque creo que sí que voy a Creo que voy a aprender stream, eh Desde Puebla Creo que voy a abrir stream desde Puebla Así que ahí nos vamos a ver mañana Quizás mientras me tatúo O quizás después de tatuarme Porque igualmente después de tatuarme Yo voy a tener que descansar en algún sitio Entonces le voy a pedir de favor a A Puebla A Mau A Latte No sé Quien me ofrezca su casa Su sofá Para descansar Y poder descansar ¿No? Y ahí pues aprovecho Y pum Prende stream De repente así Cry vamos a salir ¿Te vienes? No amigos Estoy muy cansado La verdad Voy a descansar Se salen Y de repente así de que Ay me olvidé la cartera Y escucha desde dentro Hola Soy Cry Gracias por las subs Betty Matías Muchas gracias Thank you por los beats ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo streaming ¿Cómo va? Yo como asistente revisante Ankarma Gracias por los mil beats Thank you Estefigazo Con los veinticinco Muchas gracias De mi Thank you Jesse Gracias por el turno también Yo como asistente Revisaría los chats con Jerry Y le mandaría corazones ¿Te imaginas? ¿Te imaginas así de que consigo asistente? Le doy mi celular Y de repente en Twitter Putos todos Os odio Y yo así Jennifer Gracias por los beats Thank you Gracias Gracias Nunca 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 jamás De hecho No sé si confesar algo Es que igual es medio raro Igual es medio raro Tengo una enorme duda Pero Literalmente Que medio raro Pero me estoy descargando en PDF De Stream Elements De mi panel Dashboard Toda la gente Toda la gente que se ha suscrito a mi canal Para cuando esté viejito Tener ahí los PDFs De toda la gente Que en algún momento de mi vida Me apoyaron así ¿Sabes? Y así de decirles a mis nietos Mira Mira Ahí estaba Darkplayer32 Ahí estaba Sofías1108 ¿No? Y pensar Y pensar ¿No? Ahí yo con 70 años La de que ¿Qué habrá sido de esta gente? ¿No? Qué fuerte Ahora estarán a ellos También con sus familias ¿No? Caro, caro, caro ¿Está medio intenso o qué? ¡Stefi gato con los 50! ¿Qué? Muchísimas gracias Stefi Bienvenidísimos sean Thank you very much Muchas, muchas gracias Mucho amor para Stefi Se ha rifado ahí Seguimos en 30.000 subs Gente Estamos rozando Estamos en peligro En zona de peligro Pero seguimos en 30.000 subs Así que todo bien A ver Vamos a poner Un ¿Qué ponemos? Un M.I.C M.I.C ¿Qué dice? Cuando tú estés viejo Yo voy a estar muerta Cállate Losico mi amor No digas eso ¿O qué? Piensa que la esperanza de vida Cada vez Cada vez va a más Todos vais a vivir infinito Muchas gracias Luisas Por esos 500 bits Thank you Gracias Gukbox Muchas, muchas gracias Sé que sí necesito papel ¿Eh? Gukbox Gracias Luisas Te mando un abrazo enorme Un saludo a las señoras de Facebook Ahora vamos a hablar de las señoras de Facebook Un segundo Como que prendiste tarde Y acabo de enterarme Tuve un señor Llevar a mi casa Perdón Oye, un abrazo enorme Para las señoras de Facebook ¿No? ¿O qué? Ahí no paran de mandarme Remedios caseros Para la gripe Bendiciones Memes del Chayán Memes del Piolín Diciendo buenos días Mi amor O sea, increíble Son muy lindas No pelean entre ellas Están ahí cada una a su rollo Gracias Carla Por los 300 bitacos Thank you Karen Prendí tarde Porque acabo de llegar a mi casa tarde hoy Una disculpita Gracias Jenny Por los dos subacos Soy Tanjoni Gracias por los cinco Etefane Nitzeli Con los cinco también Regalaos mil mil gracias Juani Dime si guarda mi nombre Porque para cuando esté viejito Yo voy a estar bien muerta Claro que no Claro que no A ver Dentro de Dentro de 30 años Yo tendré 50 ¿Cuántos años tendréis vosotros Dentro de 30 años? Dentro de 30 años ¿Cuántos años tendréis vosotros? Mira, mira 70 60 50 ¡NORA! ¡Con los 50 Supregalados! Thank you Nora Bienvenidos sean Muchas gracias A veces demasiado 95 A la verga Ahí si se nos va una gente No, no te creas Vas a vivir Forever and ever Hola Cry Intentamos contactarte Por el correo Desde Davin With Respect Plataforma educativa De doblaje Para arte Cacipita Thank you por los beats Davin With Respect Doblaje para Adelirte a ti En una invitación Una invitación Para hacer doblaje Yo soy muy bueno Haciendo doblaje Mira ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¿Cómo estás? Mira, eh Me sale bien Yo quiero hacer doblaje Gente así Y que me funen después Por quitarle trabajo A dobladores profesionales Como hicieron Con mi amigo El Paipo Muchas gracias Silma Por los 300 bits Eh Thank you very much Ahí tienes tu momento De mocos 3D Epa Que deje de chingarme Alimin Gracias por los 10 Subacos regalados Thank you Bienvenidos sean Xenopalma Con los 5 Eh Tefigazo No para Sigue con los 25 subs ¿Qué está pasando? Está doido